Hola a todas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Dulcia para los que no me conocen. El día de hoy les traigo un video muy diferente a lo que siempre están acostumbradas a ver en mi canal, que siempre les estoy hablando sobre moda, belleza, salud, rutinas, cuidados personales. Y últimamente estoy compartiendo muchos mensajes de superación personal en mis redes sociales. Y si aún no me siguen, aquí arriba les dejo las ligas en donde siempre se pueden poner en contacto conmigo. Como ya se habrán dado cuenta, el día de hoy estoy en la cocina de mi casa y los invito a que se queden a ver este video porque como ya viene el 14 de febrero y ese día se estuvo nevando acá en Nueva York, ahorita ya el día está precioso, está soleado, ya no hay nada de nieve. Pero ese día decidí quedarme en casa y consentir a David y también consentirme a mí con estos deliciosos cupcakes de chocolate. Que bueno, ¿a quién no le gusta el chocolate, la verdad? Estos quequitos son muy decadentes y tienen un frosting de ganache que bueno, ya no les platico más. Mejor vámonos a la cocina para empezar a prepararlos y después me dicen qué tal. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Ustedes perdonarán la facha, pero hoy fue un día que dije no voy al gimnasio, me quedo en casa. ¿Por qué en cómo amanecimos? Súper nevado. Entonces dije, mejor me quedo a hornear. Pues así es niñas, así estuvo de nevado en aquella ocasión y fue cuando me quedé a hornear. Entonces lo primero que vamos a necesitar es una charola para cupcakes con unos alineadores o capacillos como estos de tamaño regular y vamos a preparar la charola de esta manera. Ya tengo en la cocina todo en mi semplar, que significa tener todo previamente ordenado y organizado para empezar tu receta. Desafortunadamente me les voy a desaparecer un ratito. Bueno y eso fue una pequeña probadita de lo que me gusta compartir con ustedes en mis historias en Instagram, pero bueno, ya vamos a ponernos serios y voy a empezarles a enlistar los ingredientes para estos cupcakes. Vamos a comenzar esta preparación mezclando tres cuartos de taza de polvo de cacao de buena calidad. A mí me gusta usar este, no necesariamente tienen que usar esto, aunque sea de buena calidad. Junto con tres cuartos de taza de agua caliente y ahí como se darán cuenta en la imagen, yo ya lo hice, está reservado y se está enfriando. Después en otro bowl, en otro tazón, vamos a tamizar tres tazas de harina de todo uso, así como les estoy mostrando. Y después vamos a agregar una cucharadita de royal, también conocido como baking soda. Y a mí me gusta tamizarlo también porque luego muchas de estas cosas se hacen este, como bolitas duras, entonces para evitar que se vayan en nuestra mezcla, vamos a tamizar también una cucharadita de polvo para hornear. Y después agregamos uno y un cuarto de cucharadita de sal. Después vamos a agarrar nuestro batidor de globo y vamos a mezclar todo muy bien y vamos a reservar. Aparte vamos a derretir tres barras de mantequilla sin sal, cada una que sea de 113 gramos y vamos a agregar dos y un cuarto de tazas de azúcar. Solamente vamos a derretir la mantequilla, no la vamos a hervir ni la vamos a clarear. Una vez que está completamente derretida, vamos a ponerla en nuestra batidora. Si no tienen una como estas, no se preocupen, pueden utilizar una batidora de mano. Y vamos a empezar a mezclarlo en el nivel más bajito por alrededor de unos 5 minutos. Una vez que esta mezcla haya enfriado completamente, para saber si ya enfrió solamente toquen el bowl, vamos a ir agregando cuatro huevos a temperatura ambiente y lo vamos a ir haciendo uno por uno hasta formar una mezcla homogénea. Una vez que los huevos estén bien integrados junto con la mantequilla y el azúcar, vamos a agregar una cucharada grande junto con una cucharadita de extracto de vainilla puro. Después, ¿se acuerdan que al principio les dije que derritieran ese cacao junto con el agua? Bueno, ya una vez que está completamente frío, vamos a agregarlo a esta mezcla. Siempre fíjense que todo se esté mezclando correctamente para esto, pueden detener la batidora y entonces utilizar una espátula, ir bajando todos los ingredientes para empezar a mezclar otra vez. Algo que es súper importante y no quiero que se me pase decirles es que por más tentados que estén a probar esta mezcla, no lo hagan porque lleva huevo crudo y si se lo comen les va a dar un dolor de panza que para qué les cuento. Ahora sí es el momento de incorporar la harina y vamos a alternarlo también junto con una taza de crema agria a temperatura ambiente. Entonces, yo les recomiendo que le bajen la velocidad a su mezcladora para que no se les vaya a hacer una nube de harina y vayan a terminar todos batidos. Espero no estarlos confundiendo mucho con la elaboración de estos cupcakes. De todas formas, en mi Facebook yo les voy a dejar la lista de los ingredientes junto con la preparación de estos cupcakes para que vayan, la vean, la impriman, después si quieren regresan y vuelven a ver este video y van viendo el paso a paso. Igual también pueden encontrar toda esa información en la descripción de este video. Una vez que hayan terminado de incorporar los ingredientes, van a dejarlo batir por alrededor de dos minutos más. No lo vayan a batir de más porque si no, los cupcakes no se van a inflar bonitos y después me van a reclamar a mí que no les dije, yo no quiero problemas. No, no es cierto. Ya una vez que se haya terminado de batir completamente, vamos a ponerlos en los capacillos. Y para eso a mí me gusta utilizar una de estas cucharas, cucharones o no sé cómo les llamen, de esos que son para servir la nieve. Entonces vamos a ir agarrando poquito a poquito la mezcla y vamos a rellenar los capacillos hasta tres cuartos. No lo vayan a llenar hasta arriba porque si no, se les van a batir completamente, se van a vaciar los cupcakes y después va a ser un tormento limpiar ese horno. Ya que hayan terminado de rellenar los capacillos, vamos a agarrar la charola de extremo a extremo y con mucho cuidado vamos a darle ligeros golpecitos para que así la mezcla se pueda poner a un mismo nivel y los cupcakes salgan bien infladitos y bien bonitos. Con tu horno precalentado a 350 Fahrenheit o 170 grados centígrados, vas a colocar la parrilla en la parte de en medio y después vas a colocar ahí tus cupcakes. Si tu horno es de convección, vamos a reducir el tiempo de hornearlos. Yo no lo voy a prender en convección, lo voy a utilizar normal y voy a contar nada más 15 minutos. Si tú lo vas a hacer en convección porque quieres hacer cantidades más grandes, entonces nada más reduces el tiempo a la mitad. La manera más fácil de comprobar que tus cupcakes están listos es introduciendo un palillo o un cuchillo hasta el fondo y si tu cuchillo sale seco completamente, quiere decir que tus cupcakes están listos. ¿Y qué creen? Como me sobró mezcla porque no quise hacer dos charolas de cupcakes de tamaño regular, voy a hacer mini cupcakes. Y para eso a mí me gusta meter la mezcla en una manga y ya nada más ir rellenando cada capacillo también hasta tres cuartos y voy a volver a hacer lo mismo. Voy a meterlos otra vez en mi horno, pero en esta ocasión tengo que prestar mucha atención porque estos cupcakes son muy chiquitos y tienden a hornearse mucho más rápido. Entonces voy a reducir el tiempo a 10 minutos. Ya con mis dos charolas listas de cupcakes voy a dejarlos que se enfríen completamente para después empezar a decorarlos y para eso vamos a preparar un frosting o un glaseado y uno de mis favoritos y no me lo van a negar que a ustedes también les va a encantar es un chocolate ganache. Me encanta decir esa palabra, se oye así súper cool. Ganache. ¿Cómo? Ganache. Vamos a pesar una libra de chocolate semi amargo de buena calidad. Van a decir que soy muy insistente con lo de la buena calidad, pero esto va a ser una gran diferencia al momento de que pruebes tu cupcake. También vamos a necesitar dos y una y media tazas de crema espesa heavy cream y un cuarto de taza de jarabe de maíz. Vas a colocar una olla a fuego medio y ahí vas a incorporar la crema espesa y el jarabe de maíz. Justo antes de que empiece a hervir vas a retirar y después vas a colocarlo sobre chocolate. No mezcles inmediatamente, primero espera a que el chocolate empiece a derretirse con el mismo calor. Una vez que ya empieces a ver que esto está sucediendo, agarras tu espátula y vas a empezar a hacer movimientos circulares, empezando en el centro, pero que estos movimientos sean firmes y constantes. No vayas a batir mucho ni vayas a empezar a hacer un aplastadero porque entonces no te va a salir el ganache como debe de ser. Ya cuando empieces a ver que la mezcla se empieza a ver como un chocolate uniforme, vamos a colocar esto en el refrigerador y vas a estar mezclando cada 30 minutos. Por lo regular esta cantidad que estoy haciendo toma alrededor de una hora para que se esté completamente firme y entonces puedas empezar a utilizarlo para decorar. Y miren, así es como el chocolate debe de quedar, que con una espátula lo puedan esparcir fácilmente. No se les vaya a quedar olvidado en el refrigerador porque esto se puede poner duro como una piedra y entonces sí tienen que ponerse a volver a derretirlo y se les va a ir el tiempo derritiendo chocolate y no terminando de decorar sus cupcakes. Luego voy a utilizar una manga de decoración así como esta con una duya, la que ustedes quieran, yo estoy utilizando una de estrella. En la descripción del video les voy a dejar el dato de esta y otra vez voy a utilizar mi cuchara de nieve para ir agregando este ganache a la manga. Luego vamos a utilizar una liga como estas para poder amarrar la manga y entonces sí empezar a decorar. Si ustedes tienen niños, esta es una actividad muy recreativa para ellos. Yo he dado clases de decoración con mamás niños y es padrísimo porque las mamás van poniéndole el frosting al cupcake y los niños van poniéndole sprinkles, dulces y se divierten mucho. Y bueno, aquí ya ustedes van decorando como ustedes quieran estos cupcakes. También si no tienen mangas de decoración ni duyas, no se preocupen, pueden utilizar un cuchillo de mantequilla o una espátula como la que les acabo de mostrar y con esa misma pueden ir aplicando lo que es el frosting en el cupcake y ya nada más le ponen unos sprinkles encima y se van a ver súper divinos. Aquí lo más importante es que sepan muy ricos. ¡Suscríbete al canal! Bueno niños y niñas, espero que este video les haya gustado. Ojalá se animen a preparar estos cupcakes para el 14 de febrero y los compartan con aquella persona que ocupa un lugar muy especial en su corazón. Bueno, los dejo porque yo les voy a entrarle a uno de estos cupcakes de chocolate. Nos vemos la próxima, las quiero muchísimo. ¡Chao! Los cupcakes de chocolate. ¡Ay, no me puedo concentrar! ¡Más o menos! 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 Gracias.